¡Blanca Fernández Ochoa! ¡Ahí está! ¡Que no veo! Hola, Patti. ¿Qué tal estás, guapísima? ¡Déjame, déjame que salude! Por favor, a ti sí, a ti sí, porque tú eres la madre y sueña. Comparamos a saludar y a hacer el pase. ¿Puedo, puedo? Hola. ¿Qué tal? Bueno, claro. ¡Dame otro beso! ¡Dos besos! ¡Uy, me están queriendo hacer amigas, eh! Bueno, algunos malos dirán, pero ya les conocen a todos. Bien, vamos al lío. ¡Blanca, bienvenida! Espera, espera que me re... Soy un junco y no me afecta nada. Ya, ya puedes empezar. Ya puedes empezar. ¡Qué ganas tenía de que vinieran! Bueno, bienvenida. Esta es tu casa. La verdad es que has sido una valiente. Luego ya ellos harán los comentarios. Me lo dijiste, ¿eh? ¿Dónde te has metido? Exacto. Es lo que hay. Es lo que hay. Porque claro, tú habías convivido con nosotros una experiencia muy bonita. Sí. En la Concagua. Otra cosa, otra historia. Y de repente te encuentras en la batalla, en los Juegos del Hambre. Nunca mejor dicho. Bueno, de esto también hoy no sé yo si vamos bien por ahí. Con Manu Marichala, con José Luis Corta, con Juanito Garzabal y con todos los jabatos y jabatas de este bendito país nuestro. Brutal. Y tú dijiste, Dios mío, ¿no? Pues mira que me aconsejaron ver el programa. Dije, no, no lo quiero. Dije, no lo quiero ver. Y hice muy mal, porque si lo llego a ver, no vengo. No, no. Hay que pasar una experiencia así. Hay que pasarla. Para saber hasta dónde está tu límite. Bien lo dijo Joséán. Joséán, que... Joséán... El rubio. Julián. Ay, madre que no se lo sé. Le llamábamos el rubio directamente. La rubia, la rubia. La rubia. Que es un programa donde hay que tener... La gente se pone al límite, quiere buscar su frontera y demás. Y, joder, soy testigo de que esto ha sido muy duro. Muy duro. Y fíjate tú por dónde, que vamos a ver cronológicamente en algún momento de tu aventura, que el comienzo... Happy Flowers, ¿no? Y la Happy Flowers... Don't worry me happy. Es una cosa... Joder, pues anda que no... Que ha sido algo diferente a la piscina esto. Nada que ver. Pero también lo de Happy Flowers, comparándole con Corta, con Juanito... No sé, pero... Pero tú llegaste allí y detrás diste una lección que parecía como un modelo de coachy y les dijiste a tus chicos unas cosas muy interesantes y empezaste a intentar cultivar un ambiente completamente diferente a lo que se había visto, que por eso te llevamos, pensamos... Para mí es la clave. Al margen de que otros equipos tengan otras estrategias, la mía era la clave. O sea, tener un buen ambiente, el que entre todos tuviésemos un buen feeling. Y esa es la forma de que un equipo se una y luche uno por uno, ¿sabes? Vamos a verlo y a ver si te reconoces en la cima. Me gustaría comentaros tres premisas. La primera, queremos el 100% de nosotros. Segunda, la empatia es fundamental, sobre todo creo que en un equipo. Y por último, y el más importante para mí, sentido del humor, por favor. Un equipo, pues tipo hormiguitas, la típica colonia de hormiguitas que unas suben, otras bajan. Han trabajado, ahora no tenemos nada, nada. Y no pasa nada, no pasa nada. Y que nosotros en la isla tenemos un panorama, unas vistas, hay nutrias, hay de todo, o sea que estamos contentos. Es un fuego bastante completito y divertido de haber hecho. Esto sí que es una bañera. Es una mezcla entre humo, ñu... No, yo me llamo Blanca Nieves y tengo siete hermanos. La vida de Blanca... Nunca me he duchado. ¿No notáis algo raro? Disfruta este momento, disfrútalo. Me lo han dicho las chicas, que luzca el pelo. Claro, en la primera fase además ayudaban, que bueno, os iban bien las cosas, tenéis unos pilares que luego vemos que vas a ir perdiendo en el camino. Como todos los equipos, ¿no? Que ayudaban, ¿no? Pero, te decía el otro día, Juanito, recuerdo que lo veíamos en la exclusión de la furgoneta, este programa es un fenómeno sociológico, trasciende lo que es un hecho televisivo. Y claro, tú que lo has vivido muy desde fuera, muy en plan en el buen sentido marciano, que estás en otro sitio, no estás aquí, no lo estás siguiendo, quizás no lo sepas. Pero ya desde el primer minuto tuvimos hasta movidas un concursante que entró, que era Armada, y que fue a caer a tu programa, a tu equipo, perdóname, a tu programa, por supuesto. ¿Quién? Armada. Armada. Que había dicho una cosa, que si la camiseta de la selección no me gusta o me deja de gustar, una página en el periódico. Sí. Una página en el periódico. Que si no sé qué, que si es cuatro. Unos libros. Que justo aparece contigo, hasta ahí los dos ahí izándola y curriña. ¿Tú realmente creías que aquí, de cualquier cosa, este era un fenómeno que trascendía, que de él hablan políticos, todo el mundo? Hombre, yo al llegar me sorprendió mucho lo que es el ambiente en sí, es algo que lo vivís muy de cerca, o sea, la curriña es el premio, la euskera se habla, en fin, hay una serie de normas que son como muy aferradas. ¿Tú qué te veías ahí? ¿Cómo te veías ahí? ¿Cómo te veías ahí? No, me vi el patito feo el primer día, el segundo, al tercero, la gente, fueron ellos los que me acogieron en realidad, el equipo, todos, todos. Eso ahí, en el ser humano yo creo que llega un momento en el que la frontera... Desde luego, si alguien esperaba que por ahí, por ese linde político, iban a venir los niños, pues precisamente se iba un canto en los dientes, porque tú con Armadero, uno de tus niños protegidos... Yo soy capaz. Habéis sido el equipo más feliz, de hecho, aparentemente. Pues yo no lo sé, yo he estado muy feliz de mi equipo, es decir, a mal tiempo, buena cara, y venga y una y otra, pelea y otra, y han estado siempre ahí a la altura, o sea, me han respondido, que es lo que yo les decía en el principio, o sea, el 100%, intentarlo, que luego no salga, es otro problema. Y te digo una cosa, entre tú y yo, ahora que estamos aquí, que no nos ve nadie, todo esto de los líos de... que si nosotros lo vas a... no nos entendemos entre nosotros, tampoco lo teníamos que entender tú, no es por tu despiste, es que es muy complicado lo nuestro. Pero bueno, momento cuerpos, vosotros tenéis un equipo aparentemente fuerte, vamos a ver imágenes de cómo llegáis, porque claro, luego el hambre a vosotros os destrozó, a tu equipo os destrozó. Pero vamos a ver imágenes de cómo tenías tú a ese león, ese Jauregui, el propio Armadita, que aunque era un chaval, era un chaval que venía con ganas de esto, Karen, que sabía muy fuerte de Diana, o sea, parecías uno de los favoritos, un equipo fuerte, tú en el sentido eras optimista. Sí, 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 entre los chicos, que físicamente eran unos cracks, y que entre dos o tres de las chicas, yo creo que sí, que éramos uno de los equipos favoritos, sin duda. Bueno, chicos y chicas, ¿cómo veis vosotros? Vamos a hablar de la primera fase, porque luego viene evidentemente todo lo demás. ¿Cómo visteis a Blanca de entrada, los que estabais allí y los que lo veíais desde casa? Bueno, yo la verdad es que recuerdo que vino Blanca, hizo el duelo contra José Luis, perdió, al igual que yo, perdí con Juanito, y bueno, pues nos quedamos los dos a ver cómo se duelaban, a ver quién era el que ganaba. Y yo veía a Blanca y decía, esta, 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 ¿qué hace aquí? Si no se... ¡Ay, qué guay! ¡Ay, no sé qué! ¿Cómo? ¿Cómo que hay que guay? A ver, qué guay la prueba, el sitio, ojo, qué bien este, qué bien hace esto, este, qué bien no sé qué, y yo estaba que me subía por las paredes porque me había ganado Juanito. Es que eres un picota. Pues sí, claro. Sí. ¿Tú te picas hasta con las hormigas? Por supuesto. Ya, ya, ya. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, yo me sorprendí, me sorprendí de esa actitud. Sí, de que te daba igual no haber ganado, te... No, te daba igual. Lo que pasa es que Blanca parecía que daba igual, pero no le daba igual, ella lo pensaba mal, porque ella luego... Entonces, no, después probablemente sí cuando ya vio lo que suponía aquella. Se escondía, no quería, ¿verdad?, que nadie le dijera nada. Sí, pero eso fue mucho más adelante. Ese rollo del pasatismo, Julio, ¿tú crees que le daba igual? Eso fue mucho más adelante. Por supuesto, ¿eh? Porque uno... A ver, en la primera parte no fue tan evidente. Se veía que, bueno, pues el equipo funcionaba en bloque y a ella no se le notaba como... No lo pongas en duda, ¿eh? En bloque. En bloque, sí, 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 evidente. Yo no sé los tuyos, pero los míos en bloque. Y lo que no se veía ningún protagonismo por parte de ella. Ella parecía un concursante más y ahí se vía dos pilares, que eran León y Jaorigi, que, bueno, pues que eran los que de alguna manera, bueno, ella dejaba hacer. Ellos asumían un rol determinante en el equipo en esa primera fase. Independientemente de los malos resultados, como ellos fueron solventando las pruebas que tuvieron, pues al final el resultado fue que iban genial. Y todo era, pues eso, fantástico, maravilloso y todo era felicidad. Encima tenían el mejor campamento, con lo que todo era maravilloso. Happy flowers. Happy flowers. Yo tengo una gran duda ya, desde que estuviste en la cocagua. Un momento, ¿me vas a dar caño o qué coño vas a hacer? Bastante. Bien. Si puedo. Epa, no es hora, no es hora todavía. Tiene en cuenta, Blanca, que en el programa te acogieron los participantes muy bien, no podías esperar otra cosa. El programa también. Los que peor te vamos a acoger somos nosotros. ¿Sí? Ahora me vas a decir. No, solamente si lo merece, yo lo tengo claro. Primero, es ver un personaje. No, a ver, yo lo he hecho lo mejor que he podido. A partir de ahí, me podéis criticar, que haré un pase de pecho, un natural, una chicoera. Yo lo primero que quería decir es que yo creo que tu equipo es, posiblemente como han dicho, el equipo que más ha sufrido en todas las ediciones. Habéis pasado mucho frío, mucha hambre, habéis estado muchas veces en el campamento pobre. Y yo sí que tengo que decir y dejar bien claro que a mí me ha sorprendido positivamente. Nunca te he escuchado quejarte, ni de la comida, ni del frío, ni del campamento, lo que ha pasado. O sea, en ese aspecto, desde luego, de 0 a 10, un 10. Luego otras cosas que veremos más adelante, pues como capital. Quiero apuntar un momento, puntualizando, de todas las ediciones, los demás. Yo lo he hecho para el campamento pobre. Una de las que más, por lo menos. Juanito, ¿no has hecho alguna duda? Yo he hecho mucho campamento pobre. Seguro. Y volviendo al inicio. Bueno, yo, conociéndote, primero ya te conocí de años atrás. Y la experiencia que tuvimos el pasado año en la Concagua, bueno, pues verdaderamente me sorprendió verte allí. Pero lo que más me sorprendió, sobre todo, es volver a verte en el conquistador del fin del mundo. Cuando coincidimos allá en aquella primera prueba. Me lo dijiste. ¿Dónde te has metido, Blanco? Y me di cuenta de que realmente tú, acuérdate que te dije, tú ya sabes dónde has venido. No, no, me dijiste eso. Y por otro lado, yo creo que has tenido mucha suerte, entre otras cosas. Mucha suerte porque has estado muy bien arropada por el equipo que has tenido. Toda, toda. Muy bien arropada. Y entre otras cosas has estado muy bien arropada porque eres un personaje público, eres una persona conocida y eres una persona de alguna forma foránea. Foránea, sí, sí, sí. Pero a ver, no le da historia aparte importante de mérito porque la forma de dirigir puede hacer que tu equipo te quiera. Sí. ¿O qué no? Yo lo que... Miquel, Miquel, que tenía la palabra. Un poquito a eso. Gracias a la Concagua, creo que una de las veces te oí comentar que a ti no te gusta verte en la televisión. No. ¿No? No, a ver, no me gusta. Yo tengo una aventura, veas esta, la Concagua, lo que sea. Y yo la grabo, o sea, es que no me hace falta volver a ver ninguna imagen. Yo sé lo que... Otra cosa es que... Pues es interesante verlo porque no sabes qué habilidad hay, ¿eh? No, sí, efectivamente. Para que se vea de una forma o de la otra. Pues aquí quiero verlo, en directo. O sea, yo lo mío ya lo tengo aquí grabado. Sí, sí. Ya veremos. Eso lo tiene todo el mundo. Bueno, el hecho de que estos te planteen la historia de ir a un reality como capital, que no creo que no te has informado de... De nada. De antes, de nada. Ya te ha contestado. De nada. O sea, es que efectivamente. Ahí me hacía concagua, ¿no? Me ha culpa, me ha culpa. Que te dijeron, este reality iba a ser un estilo parecido a la culpa. A mí me dijeron, ¿no? Juanito va. Va a la corta, va a otro que se llama así. ¿No creíste que era la corta que era el futbolista? Ya, te vamos, saco. Ve.